Bueno, este año hemos venido a saludar a los Reyes, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, aquí, a Nuevo Reino, este restaurante aquí en la playa, y es que los Reyes son muy listos, dicen nosotros que venimos desde tan lejos, vamos a hacer una paradita aquí en la costa, aquí en la playa, y desde aquí van a visitar todo San Pedro, todas las calles principales, y van a ver a los niños también discapacitados, Pandén. Bueno, vamos a hablar con Menardino, que ha venido de Ronda, con su coche, para llevar a uno de los Reyes, o sea, ¿cuál le llevará? Y el señor Romero, a Pepe Romero, que también va a llevar a un rey en su coche. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, paisana. ¿Cómo está aquí? Muy bien. De Ronda, que habéis venido para acompañar a los Reyes en este recorrido. Pepe, todos los años, ¿sabes qué cuenta conmigo? Me manda a lío con una plataforma, yo tengo plataforma, pero no quiere ni que la mueva, y me trae y después me lleva, y bueno, pues después comemos, porque es más quiero. Bueno, ¿en qué coche va ahí el rey? El rey va ahí en el stay este que tengo, que es austriaco, del año 20, y ya está viniendo para que son tres años lo que estamos viniendo, ¿eh? Tres años. Que sea muy buen día, más el día acompaña, ¿verdad? El día buenísimo, muy bueno. Habéis estado rezando, habéis recomendado aquí a todos los santos. Claro, como que tiene que ser, oye, hoy dice que llovía, ¿qué va a llover, hombre? En San Pedro no llove. Temperatura casi de 20 grados hoy, fantástica. Yo quiero saber también que le habéis pedido a los Reyes, a Benardina, ¿qué le has pedido a los Reyes este año? Yo, salud, salud, y trabajo ya no, ya estoy cansado yo de tanto trabajo, la salud. Bueno, y el señor Romero, ¿sabes a qué rey vas a llevar en tu coche? Ni idea, no sé cuál de ellos, no sabemos ninguno de quién nos va a meter cada uno. Sabemos que llevamos un rey y dos pa' eso, sí, pero no sabemos quién somos. Estamos deseando de verlo, ¿qué le has pedido a los Reyes? Yo le he pedido a los Reyes, igual que a Benardina, salud. Ya la edad que tenemos nosotros, pidiendo salud, tenemos bastante. ¿Ya para qué queremos más? Hay que ir parando más. Bueno, ¿qué coches? Vamos a conocer los coches. Ya hemos conocido a Benardina, lo que nos ha contado. Este es el favorito que ha dado la vuelta al mundo. Bueno, al mundo, digo, ya España, coño. La vuelta a España y aquí lo tenemos. Es un chiquillo. ¿Y el otro coche, que es también muy bonito? Ese es un coche americano, un pie jarro. Esa es una marca ya desaparecida cuando la depresión y es un gran coche. Bueno, la verdad que tenéis coche digno de Reyes, ¿eh? Así que ahí se van a pasear por toda la ciudad, las calles principales. Vais a visitar a los niños de Aspandé, que es muy bonito. Eso es lo que más me gusta de ir a los niños de Aspandé, porque de verdad que yo quiero mucho Aspandé. Yo tengo muchas aprecias a Aspandé. Sí, que es verdad. Y hace una labor muy bonita todo el año. Vamos ahora a ver si salen los Reyes. Estamos esperándolo. Muy bien. Venga, pues nada. Te estás maquillando desde las nueve. Más que una mujer, chiquilla. Tiene que estar radiante. Después de un viaje tan largo, viene uno de Macalma. Vosotros sabéis de eso, de viajar mucho, ¿eh? Así que es verdad que luego se vengan. Han venido en los tirineos y han venido en esos bórbolos pobres. ¿Tú qué sabes cómo han venido allá? Sí, yo para que nos acabo y te lo conto. Han venido a unos acis perfectos, vamos. Sí, que es verdad. Bueno, pues de aquí, desde Nuevo Reino, en San Pedro de Alcántara. Vamos a esperar a que salgan los Reyes y ya todo perfecto para hacer el recorrido. Muchas gracias. De verdad, haces cosas muy bonitas. Bueno, ultimando los preparativos, Rafael Piña, que ya está aquí, él puntual siempre a su cita, y nos va a hablar de este día tan importante para tantos niños con tantas ilusiones. Bueno, pues, Rafael, te ha tocado hablar un poco en estos días. Yo creo que ya te hemos puesto el micro muchísimas veces, pero hoy es un día muy importante, porque es el día de la ilusión, ¿no? Así lo defino yo. Yo creo que hoy es el día de la ilusión. Yo siempre hablo de mí, personalmente, de lo que yo he disfrutado de este día. Para mí, el día más importante de las fiestas generales del año era el Día de los Reyes. Era el día en el que esa cosilla que no tenías al alcance, pues los Reyes Magos hacían magia y hacía que ese día la pudieras tener, ¿no? Entonces estábamos, toda la familia, nada más que pendiente de haber ese regalillo que nos llegaba, que teníamos tantísimas ganas de tener. Y yo espero que este año, pues, colme también estos Reyes que han venido, que además tan amables y tan cariñosos, que lleguen a todas las casas de San Pedro y de todo nuestro entorno y que esa ilusión que tiene la gente por tener ese regalito, sobre todo los niños, que lo cumplan, ¿no? Y que lo tengan. Yo estoy convencido de que lo van a conseguir. Esta tarde nos acompañarán. Hoy vamos a dar, ahora los vamos a pasear un poquito por San Pedro de Alcántara para que conozcan nuestro pueblo otra vez, para recordárselo. Y esta tarde la Gran Cabalgata, donde también le pedimos un compromiso el año pasado, que fue de que este año los caramelitos fueran caramelos blandos, no fuesen los caramelos esos duros que pegan, muchas veces hacen daño en los caramelazos que daban, ¿no? Y también no lo han cumplido, es decir, que este año el reparto de caramelos por la tarde que se hará desde la Cabalgata también serán caramelos blandos. En fin, yo desearos a todos que los Reyes os culmen de vuestros regalos y que os llenen de satisfacción. Señor Piña, queríamos preguntarle por el recorrido. Vamos a mencionarlo para las personas que están un poquito despistadas, que no se acuerden o no tengan el librito que habéis repartido por todo sitio para recordarlo. Bueno, este año saldrá del antiguo recinto ferial, en la parte de abajo donde se ponían las casetas, bajará por la calle Avenida Picasso, seguiremos por calle La Gasca, pasaremos por el boulevard, por la calle Luis Braille, subiremos ya hacia la iglesia por la calle Pepe Osorio, Avenida Oriental y la plaza de la iglesia. Y allí, bueno, pues haremos el reparto de regalos desde el balcón, le recibiremos con todos los honores que merecen desde la tenencia de alcaldía y luego pues tiraremos balones, juguetes, en fin, y volveremos un poco para que los niños ya empiecen a irse a su casa, porque a partir de esa hora los reyes empiezan a entregar regalos en las casas. Así que hay que estar atentos, hay que haberse portado bien para empezar y que lleguen esos regalos, que yo estoy seguro que a todos les van a llegar. Pues feliz reyes que le traigan muchísimas cosas, sobre todo no materiales, cosas que se quedan siempre. Yo este año le he pedido a los reyes, pues tener la suerte de acertar en las decisiones, porque cuando tiene uno la responsabilidad, pues de alguna manera, de dirigir un pueblo, de por lo menos intervenir en una parte importante del funcionamiento de un pueblo, pues que las decisiones que tomemos que sean las más acertadas posibles. Sabemos que es imposible de llegar a todo el mundo y contentar a todo el mundo, pero por lo menos no equivocarnos en ninguna de las decisiones que tomemos y que así de alguna manera nuestro pueblo cada día sea más importante y más grande. A ustedes. Bueno, saludamos al rey Merchor desde aquí, desde San Pedro de Alcántara, en Nuevo Reino. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, un recorrido usted por Europa, ¿no? Muchos sitios y muy poco tiempo, hay que hacerlo todo muy rápido, muy rápido para que todos los niños lleven su regalito. Bueno, ya sabemos que los niños siempre hay un rey que es el favorito, ¿no? Merchor también es para uno favorito, para otro Bartasar, y bueno, sobre gusto cada uno, ¿verdad? ¿Qué le han pedido este año? ¿Cuál han sido los juguetes o las peticiones? No solamente juguetes, porque no hay que ser tampoco tan materialista, sino que peticiones han sido las más solicitadas. Salud, sobre todo salud, mucho trabajo y felicidad. Luego, para los niños me han pedido muchas bicicletas, muchos coches teledirigidos, mucho playmobil, un poquito de todo, y las niñas muchas muñequitas, un poquito de todo. ¿Y qué mensaje le daría usted a los papás de los niños y a los niños? Que esta noche se acuesten tempranito para mañana recoger los regalos, coger fuerzas y disfrutar de todos los regalos que traen los Reyes Magos. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vas a hacer un recorrido en los coches clásicos, que lo vaya a pasar también genial, saludando a todos. Muchas gracias. Sí, a ustedes, muchísimas gracias. Y felices Reyes. Bueno, tenemos que hablar con Gaspar, que ya sabemos también que también es lo favorito para los niños, todos le piden juguetes y a todos, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Gaspar. Hola, buenos días. Aquí estamos ya preparándolo todo. Bueno, ¿qué le parece estar aquí en este lugar, hacer un recorrido en coches clásicos? Porque, bueno, también todo siempre era lo tradicional del camello, pero también tenemos que hacer este recorrido porque los niños, las ilusiones, vengáis como vengáis, en helicóptero, en coche, en camello, la ilusión es la misma. Por supuesto, y con la misma ilusión venimos nosotros siempre para entregar todos los regalos y que los niños disfruten este día muchísimo. ¿Qué cree usted que es el regalo o lo que más han pedido, lo que más demandan este año? Bueno, yo creo que este año muchas cosas tecnológicas, ¿no? Ya que todo va avanzando, pero los clásicos también, las pelotas, los juegos de casa, los juegos para la Playstation, todo eso pues está muy demandado, por supuesto. ¿Y qué mensaje le daría usted a los papás y a los niños este año? Bueno, el mensaje es muy claro, que no pierdan nunca la ilusión, que esto es algo que tiene que permanecer durante siempre, toda la vida, y que, bueno, que le pidan lo que ellos crean que se merecen y con la ilusión de cada año, por supuesto. Muchísimas gracias, feliz feo para todos. Muchas gracias. Bueno, pues hablamos con Bartasar, que han venido desde muy lejos, están aquí en el restaurante Nuevo Reino, cerca de la playa, y, bueno, ¿qué os parece este entorno después de venir de los países africanos, no? Usted viene de África, ¿y qué le ha parecido este entorno? Pues la verdad que el día nos ha recibido un buen día, tenemos un día maravilloso, y para llevar la ilusión de todos los niños a San Pedro, a Alcántara. Bueno, y nada, la verdad que muy bien. Bartasar, ¿qué han pedido más este año los niños? ¿Qué ha sido el juguete o el deseo más popular? Pues la verdad que las cosas están cambiando, porque los niños ahora atienden más para la tecnología, pero siempre está el típico coche que suele pedir los niños, la muñeca, las niñas, pero van bien surtidos, la verdad, las cartas. Hemos recibido muchas cartas de los niños. Y para vosotros, para los tres reyes, magos, ¿cuál es vuestro mejor deseo para este 2017? ¿Cuál sería para el mundo en general? Yo pienso que con amor se consigue todo, y dando amor, la felicidad y todo viene solo. Muchas gracias, y bueno, esperemos que llenéis de ilusión todas las casas, todos los hogares, y hacer felices a muchos niños. Gracias, Bartasar. A ustedes. Bueno, aquí también con toda la ilusión de los reyes está la familia Romero, ¿no? Que con ilusión, ¿no? De pedirle cosas a los reyes, de que vengan ya, no los regalo, o ya ha venido una parte con Papá Noel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A mí ya me ha venido una parte con Papá Noel. ¿Qué cosas habías pedido? ¿Qué te han traído? A mí me han traído, como tocó la guitarra, me han traído un soporte, y... Mira, la abuela saludando aquí a su nieta. Muy bien. ¿Y ahora para los reyes qué has pedido? Bueno, vamos a dejar que salga loco. Vamos a dejar que salga loco. Nintendo, y... Y juego también al aire libre, para no estar todo el día en la casa. Eso está muy bien. Y a ver si no recitas, un día te miras la tela a recitarnos algo de guitarra, ¿no? Que ya ahora, ¿no? Bueno. ¿Eh? Sí. Se está comprometido, ¿eh? A venir a tocar, ¿no? Y bueno, ¿y esta preciosidad cómo se llama? ¿Cómo te llama? Adriana, ¿no? Ay, Adriana, qué ojo tiene más bonito. Adriana, que la has pedido a los reyes, Adriana, que te van a traer los reyes, magos. ¿Qué le has pedido? Un castillo. ¿Un castillo? Ay, qué bonito. Una princesa como tú. ¿Eh? Sí, claro que sí. Y bueno, y esta chica tan guapa también, ¿qué ha pedido a los reyes? Juegos de mesa. Juegos de mesa para compartir con los amigos, ¿no? Y jugar, ¿no? Bueno, que niña muchas ganas, ¿no? De que lleguen los changé por la noche o mañana, por la mañana. Por la mañana. Por la mañana. Y por la noche. Esta noche todo en suspense, ¿no? Aquí los reyes que traerán sorpresa. Bueno, pues que os traigan muchas cosas bonitas, ¿vale? Y que las disfrutéis. ¡Gracias! Ya, ya. ¡Gracias! 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 Son de unos 22 o 23 grados Una temperatura fabulosa Para hacer este recorrido Y dar ilusión a todos los niños Vamos a esperarlo aquí en Aspandeque Donde estamos para recibirlos Y bueno pues también Todos los chicos están esperándolo Vamos que están llegando ya Casi casi queda nada Unos momentos de espera Y los tenemos aquí Bueno nuestra amiga también Con los reyes magos Y me deja abandonar Pero que tenéis que tener ese espíritu ¿Verdad Isabel? Y lo bonito que tu marido Bueno que tengas espíritu navideño De reyes magos Para llevar la ilusión a todo el mundo La ilusión no hay que perder la luz A estos que son los mejores Hasta para traérselos aquí a Aspandeque Que son los mejores Bueno que le has pedido a los reyes Isabel Yo nada Yo no le pido nada Lo que te traigan bueno es ¿no? Ya sea material O sentimental o como sea ¿no? Como sea A mí me da igual Los reyes ¿Tú te acuerdas de los reyes magos Cuando eras pequeña Isabel? Entonces no había reyes Nada más que había Un rosquete hacia la madre Le ponía unos rosquete Y un caramelo Y se acababa Con la misma ilusión O un muñeco de esos de cartón Que te lo dejaba en la calle Llovía Y te se ponía como un pan Pero así ilusión ¿verdad? Y es lo que hablamos La ilusión es lo principal Y ve con un muñeco de cartón A un hermano mío Le echó un caballo De esos de cartón Mira Se lo dejó el pobre mío en la calle Y llovió Bum, bum, bum Y ahora El cartón de leízo Hay que ver Qué tiempo es aquello Y las mariquitas Peretos Son muñecos de antes Pero con esa ilusión Que es lo que estamos Siempre reviviendo Que cualquier cosita Por uno puede ser feliz Algunos con un palo La vida ya antes Era mejor que la de hoy Bueno, gracias A ver que traigan muchas cosas Aunque no hayas pedido nada Pues hablamos con doña María José Morales Presidenta de Aspandei Y esperando a los reyes también ¿Verdad? Bueno, qué ilusión Pues sí Esperando a su majestad de los reyes Que están a puntito de llegar Y bueno Con la ilusión típica De este día tan fantástico Y a ver qué nos traen Buenos hemos ido Así que a ver A ver si traen muchas cosas ¿No? Porque el año pasado Estuvo muy bonito Que estuvimos aquí Y todos los chicos Con que ilusión lo vivieron Con sus regalos Abriéndolo Pues así Hoy es un día Eso es el día de la ilusión Para ellos también Están esperándolo Con muchísimas ganas Ahora cuando entréis Veréis Ya están todos sentados Esperando a sus majestades Y bueno Eso con sus regalos Y a ver qué tal La verdad es que este es Uno de los días más mágicos De la Navidad ¿Y qué le has pedido? Bueno, yo le pido salud Y mucha fuerza Para seguir trabajando Y la verdad es que Tampoco quiero mucho más Con salud Y con ganas Y fuerzas para seguir adelante Creo que estoy más que satisfecha Muchas gracias Gracias a vosotros ¡Gracias! 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 ¿Cuánto riesco? ¿Me pones mi tronco? Quítate, por favor, ¿eh? ¡Pedro! 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 Francis Aberte ¿Pedro? ¡Pedro! 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 ¡Ajá! Juan Carlos Andrea 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 Antonio Antonio Manuel Fotano Gracias. 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 Gracias.